Bienvenidos, los recibo en el taller de motos, al que siempre viene Rafa Villanueva. Acá nos ocupamos de la Jessy. No, no, no de esta Jessy. De la Vespa. Esta, claro que sí. El pasado fin de semana se recalentó cuando Rafa cubrió las llamadas. A la Jessy no fue a la única que le subió la temperatura con el comunicador delivery. Con permiso. Tranquilízate. ¡Cierra! 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 ¡Pará, loca, para! ¿Alguien olvidó tomar sus medicinas hoy? Totalmente des... ¡Ya, mi moto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien conmigo! ¡Qué desastre! ¡No te cansarás! ¡Basta! ¿El secreto de los dos? ¡Es graciosa! ¡No tengo ningún secreto! ¡La canción estoy en! ¡Ah! ¡Me dejá más tranquilo! ¡Mírame esto! ¡El rayo siempre es en la cabeza! ¡Qué malta pasa! ¡Mirá! ¿Sabés quién está allá? ¡Escuche! ¡Tolaza! ¡El de la ciudad! ¡Una allá! ¡Mirá qué flaco! ¡Allá! ¿Ya lo vendió al Vasco Stolaza que está allá arriba? ¡La Olga te mató! ¿Qué es la Olga? ¡La Olga te mató! ¡La Olga te mató! ¡No! 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 ¡No más vale perderla que encontrarla! ¡Ahora él la llama! ¡Él la llama! ¡Oh! ¡No! ¡No! Lo único que te pido es que no la llame. Tiene como cuatro motores fuera de bordo. Sí, ahora toma alguna. ¿Qué? ¿Famosa la Olga? Es concejal y es buena, buena gente. Bajadora, buena, buena gente. Sí, buena, buena gente. Buena, buena gente. ¡Ah! ¡Ay, buena! ¡Ah! ¡No te lo fui! ¡Eh! ¡Eh! ¡No más te quiero! Yo te quiero... ¡Mañana desfilo! ¿Quiero de mamá vieja? ¿De qué hacer? ¡De mamá vieja! ¡De mamá vieja! Y ayer tuve una mención en el cerro de mamá vieja. La mejor mamá vieja. Pensé que... ¿Qué es esa cosa? La mejor mamá vieja, no. La mamá vieja, sí. ¡Eso! 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 ¡Piquito! 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 ¡Dale vos! ¡Dale vos! Los problemas de micrófono son fáciles de detectar porque siempre hay... En la hora de los deportes. Antes de ir a la góndola voy a saludar a Federico. ¡Hola! Primero arranque por la alegría de todo el pueblo, ¿no? Escuchen. Exactamente, Alberto. Un placer. Saludos para todos. Sí, campeonato bárbaro. ¿Qué está pasando? Este punto ganando ganador potencia porque ahí encontró el equipo titular en el segundo. ¡Ey! Oye, ¿qué fue eso? Acómodo la clasificación especial y termina noticiales, ¿no? ¡Exacto! Vení a mí, vení a mí. Ahora te voy a acomodar. Muchachos, este... A ver cómo sale Wissan ahora. 1, 2, 3, 4. Creo que puedo responder eso. ¿Están bien, Wissan? ¿Estamos, no? ¡No estamos, no! Si no estamos... ¡No, Fede! ¡No, Fede! ¡No, Fede! ¡No, Fede! ¡No, Fede! ¡No se vaya! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo le preso aquí! ¡No, Fede, Fede! ¡No, Fede, Fede! ¡No, Fede, Fede! ¿Está o no está? ¡No lo sé! ¿Quiere probar a ver? ¡Hable, 1, 2! Está su disco, 1, 2, 3. ¿Alguien puede decir si está al aire, Wissan? ¡No puedo creerlo! No, mande un mensaje al 896. ¿Me deja verlo a Tomás? ¿A mí? ¿Pero qué, qué dato? Voy a hacer una pausa. No, pero... Y arreglamos lo de Wissan. No lo puedo conseguir. La verdad no lo puedo conseguir. Hacé la pausa y arreglamos el micrófono de Wissan. Porque hay que respetar a la gente que viene a laburar. Son las 11 de la noche del domingo. Pausa. Bueno. Trate de ser paciente. Trate de esperar. ¿Sí? Así como Jennifer López interpretó a Selena y Natalia Oreiro hizo su versión de Gilda, el actor Matt Damon hizo su versión de El Polaco y cantó Deja de Llorar. Ahora solo resta esperar que a Bruce Willis le dé por encarnar a Gerardo Nietz. No sé si recuerdas esto, pero un par de meses antes te enseñé algunas frases argentinas. Quiero a Jason Bourne, vieja. No me importa nada. ¿Estás bien para hacer un sequel sobre esto? Sí. Es sobre un par de canciones, muy popular en Argentina. ¡Ups! Deja de llorar, deja de sufrir. Deja de llorar, deja de sufrir. Él no se merece tu amor. ¡Qué loco! Yo tomo licor, yo tomo cerveza. ¿Qué opinas? Yo tomo licor, yo tomo cerveza. Y me gustan las chicas. ¡Muy bien! La cumbia me divierte y me cita. Dale que sobo, dale que sobo. Dale que sobo, dale que sobo. Man, you're the best. Maybe with one more you just can run for a presidency like that. ¡Wow! ¿En serio? Sí, sí. I wish I could run for the president to hear it. ¡Oh, perfecto! El presidente Vázquez quedó conmovido con los comentarios que escuchó en Alemania sobre Uruguay. Los periodistas que lo acompañaron en la gira, en cambio, se traen otra impresión de los alemanes. Leonardo, un fuerte abrazo a la distancia y, bueno, los últimos pasos de tabarebajes en Alemania y lo que vendrá. ¡Cuidado! En este momento estamos en San Paulín, la zona más visitada por los turistas. ¡Soy muy listo, ¿no? Donde venían los marineros, finalmente, para, bueno, saciar tantos minutos sobre los barcos. Hay muchos turistas que también quieren salir en televisión. Esta es otra de las coincidencias de las que hablaba el presidente. Estamos tan sintonizados que todos quieren estar en casa. El periodista de Teleloche, Marcelo Irachet, también fue víctima del humor alemán. Valor energético. ¡Bien, vaya! ¿Qué pasa? ¡Laco, muy al aire, blaco, muy llamados! ¡Laco, muy al aire, blaco, muy llamados! ¿Qué clase de fiesta es esta? Marcelo, te escuchamos. Se acercaron, sí, sí, perfectamente. Lo siento, amigo. Estas cosas pasan cuando uno está en vivo. ¿Por qué hacen esto? Y sobre todo, alguna copeja se tiene que haber tomado, blaco. ¡Laco! Y se puede imaginar que entendernos español, alemán, cerrado... ¡Dos, rayos! Yo en cinco días aprendí tres palabras nada más. Después de la reyerta mediática con el pato celeste, Julio Ríos volvió a tener un cruce durísimo. Esta vez, con un pichón. Perfecto. ¿Qué recibí cuando estoy tomando sol? Y envío un mensaje para todos los compañeros con una arenga. ¿Qué le parece este infanto juvenil? Que para mí no debería estar en libertad. Pará, Julio. ¿Querés que todo el mundo tenga? Pará. Así es. ¡Ah, no! ¡Para mí! ¡Enrancamos! ¡Para! ¡Para que no hubiera este! ¡Para que no hubiera este! ¡Vamos! Hola, Julio. Soy que vos dejero. Estamos acá divirtiéndonos y aparece un mensaje de tu hijo de un minuto cuarenta y cinco. ¿Lo veas? No jodas, Julio. Vamos a ver. ¿Cuántos años tiene este infanto juvenil? Esto es una vergüenza. No se pueden nombrarnos. Un minuto cuarenta y cinco. No, no. ¡No puedo creerlo! Un minuto cuarenta y cinco. ¿Cuántos años tiene ese niño? Está en peligro. ¿Diez años? Diez años. Es un infanto juvenil. No, Julio. Lo quiero decir así. Es con lo que sentía. Sé que es duro. Me siento muy identificado con Julio Ríos porque yo también he sido objeto del destrato verbal y psicológico y, ¿por qué no decirlo, eh? De una campaña de desprestigio. En las pruebas me remito. ¿Seguimos, Pablo? ¿Un momento de repasar el tiempo? Porque ahora sí llueve. Va a llorar durante toda la jornada. Esperemos que mejore para mañana, Pablo. ¿Vas a querer ver esto? Pablo, ¿qué? Dijiste, yo me iba a ir para afuera. Tenía una casita en araminta. Diste lluvia. Todo el fin de semana me clavé como un zapato y ahora lluvio acá. ¿Valtó? ¿Dónde se fue? Está loca. Tenía una casita en araminta. Diste lluvia. Todo el fin de semana me clavé como un zapato y ahora lluvio acá. Ahora vuelvo. Está loca. Bueno, por favor. No se puede. Así no se puede. Vamos a ver los principales títulos. Si se los puede decir. Si no, verán imágenes. ¿Qué es eso? El equipo dirigido por Fabián Coito cerró el hexagonal final con dos femenales. ¿Estás mejor? Mejor. La culpa es tuya. ¿Qué? No me mires así porque me tiento de nuevo. No. Basta, porque no saben lo que hace este señor cuando no está al aire. Se queja de que yo me río, pero es insoportable. Vamos a tomar con Marcelo. Vamos a tomar con Marcelo. Perfecto. Después de lo que han visto, no me queda otra que despedirme desplegando una pancarta en reclamo por mi legítimo derecho a la conducción unipersonal. Sí, señor, ¿eh? Y que se vea bien, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Me sacaron del aire? No, censura. Conde, ayúdame, por favor.